Durante el 2016 el Servicio Nacional de Salud Animal recibió unas 500 denuncias en la región Brunca, de las cuales el 30% se pudieron resolver con un diálogo entre vecinos. Así lo reconoció Roberto Carranza, director regional de la institución. Pero también nos hemos encontrado que falta mucha comunicación entre vecinos. Viene a Carmen cómo nos hemos encontrado tal vez de las denuncias de ruidos, de malos olores, de contaminación de aguas, de todas esas cosas, por lo menos un 25-30%. Corresponden a problemas entre vecinos. Y ahí por más enaza, por más ministerio de salud, siempre vamos a quedar mal. ¿Por qué? Porque la persona quiere que se le complazca y el vecino dice, no señor, yo tengo derecho a tener mi perro. El funcionario citó algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que nos pasó hace un día de estos, una señora que puso una queja de que había malos olores a través de las aguas residuales de una señora que tenía dos perros. Cuando vamos a atenderla, la señora lo primero que nos dice es, ¡qué vergüenza! Pero si esa señora es amiguísima mía, ¿por qué no me dijo? ¡Qué vergüenza! Y entonces, inmediatamente mandó a limpiar y mandó a solucionar el problema. Por curiosidad fui, hablé con la demandante y le dije, mire, ¿por qué usted no habló con su vecina? Y le dije, es que es muy amiga mía y me dio mucha vergüenza hablar. Le digo, pero disculpen, ella me dijo que era muy amiga suya, usted me dice que es muy amiga suya. ¿Por qué no le dijo? Mira, ¿qué tirada? Vieras que las heces de tu perro y la orina nos está llenando un olor muy feo, ¿por qué no limpiamos eso? Y se hubiera acabado el problema. Carranza indicó que muchas veces se coordina, según denuncia, con el Ministerio de Salud para atenderla, pero que tratan de asuntos comunales y en donde hasta los dirigentes podrían intervenir. Pero eso nos costó que se trasladara un grupo, un vehículo, el Ministerio de Salud y un vehículo de Senasa hasta San Pedro, creo que fue Cajón o San Pedro, para solucionar un problema que perfectamente una señora o la otra señora la hubieran solucionado conversando entre ellos. Es decir, la problemática entre vecinos no la vamos a solucionar nosotros, no la vamos a solucionar el Ministerio de Salud, eso lo tiene que solucionar la misma comunidad. Por ejemplo, nos dicen, mire, es que en la comunidad tal hay muchos perros sueltos, y son perros a volantes. No, no, todos los perros tienen dueños, sí. Bueno, entonces es un problema comunal. Reúnanse ustedes en la comunidad, hablen en la comunidad y vean cómo solucionan el problema. Por esa razón es que hacen un llamado a la población para tratar de resolver los problemas antes. Yo no voy a ir de casa en casa diciendo, mire, señor, usted tiene que guardar su perro, mire, señor, usted tiene que guardar su perro, mire, señor, usted tiene que guardar... O ir en una madrugada a perseguir perros por todas las calles para recogerlos. Al final de cuentas vienen y los retiran de nuevo. Eso es un asunto de conciencia comunitaria, es un asunto de conciencia individual. Entonces, no hacer lo que a mí no me gustaría que me hicieran, ¿verdad? Pero esos problemas, poco a poco, tenemos que irlos solucionando, pero como te digo, es más una conciencia comunal, una manera de convivencia que un asunto que pueda solucionar el Ministerio de Salud de los Senasa. En el Senasa consideran necesario que los vecinos tengan más comunicación antes de presentar una denuncia. ¡Gracias!